Corizont en tu amor Y cantar Te arroba el vivo Gritando en el ser Al amor En el ser Al amor Una razón Cuatro besos Y un portazo Y un te quiero Que me está matando Me está matando Y me duele Quiero salir Abriré por fin Mis alas blancas Y un te quiero En el ser en el ser 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 ¿Cuántas veces te llamaba, te llamaba, sola y triste, pero cantaba? Generación Fiesta Gracias por ver el video 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 ¿Qué es? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video